Sabemos que los Android son de los sistemas operativos más vulnerables y para que puedas protegerte lo mejor posible te traigo este top 5 con recomendaciones de seguridad. 1. Actualiza constantemente. Cuando actualizamos el software de nuestros dispositivos Android es para reforzar las funciones y rendimiento, pero también lo hacemos con protecciones. Esto significa que no solo nos quieren dejar más funcional el teléfono, sino que también revisa la seguridad que ha sido vulnerada en otros usuarios, se corrigen y te llegan en esa actualización. 2. No descargues fuera de la Google Play Store. Y no lo digo porque es más bonito tenerlo en la tienda oficial. Android te deja mucho más libertad, iPhone, que te permite descargar programas y aplicaciones como si lo hicieras en tu ordenador, lo cual es bueno para diferentes usuarios que no se sienten limitados, pero al mismo tiempo es más fácil que se infecten de algún malware. La Google Play Store tiene un control de calidad que no permite que las aplicaciones que estén en la tienda puedan introducir este malware con lo que difícilmente se te infectará tu celular. 3. No uses redes Wi-Fi abiertas. Sí, sabemos que siempre queremos ahorrar datos de nuestro celular y muchas veces buscamos alguna conexión abierta o Wi-Fi gratuito pues que nos ahorre el consumo de la línea telefónica. El verdadero problema es que estas conexiones no son seguras y pueden robarte tu información desde tu celular solo con estar conectados en la misma red. Suena a películas de hackers, pero es bastante real. 4. Analiza tu software. Suena bastante complejo, pero no lo es. Hay diferentes programas que te ayudan para proteger tu dispositivo Android con productos de antivirus gratuitos. Aquí es donde me regreso al punto 2, donde los puedes descargar de la tienda oficial. Si quieres invertirle unos pesitos más, te recomiendo que compres alguno de estos softwares de seguridad en vez de comprar movimientos en Candy Crush o algunos pavos en Fortnite. Al final creo que es más importante proteger tu cel contra estas amenazas digitales. 5. Revisa los permisos. Este último punto suena que es de flojera porque todos nos saltamos algún permiso para leer alguna nota o ver algún video donde no nos fijamos a quién le estamos dando acceso. O sea, hay veces que un juego nos pide permiso para tener nuestra localización de manera permanente o hasta ver nuestros mensajes de texto. Te recomiendo que compruebes los permisos desde tu celular o dispositivo móvil en la sección de ajustes para que elimines los permisos que no sean necesarios para ejecutar cada una de tus aplicaciones. Existen muchas más amenazas en Android, por lo que te recomiendo que siempre estés atento para proteger tu información como tu dispositivo móvil. Gracias por acompañarme en este Top 5 de seguridad y déjame en los comentarios qué otros contenidos quieres ver en los canales de 1.0. Activa la campanita, comparte el contenido y te esperamos en las otras redes sociales de 1.0. Soy Javier Rodríguez y estamos en contra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!